¡Suscríbete! Para dicha de toda la nación, defender la democracia en tu bolsita, siempre con sus soldados por su pueblo. Acá de lo que naciste se generó, para dicha de toda la nación, defender la democracia en tu bolsita, siempre con sus soldados por su pueblo. El soldado, luchador, un gran gigante, con el bien de la patria salvador, limitando la meta relevante, de la nación, defender la democracia en tu bolsita, siempre con sus soldados por su pueblo. ¡Suscríbete! 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 Saludemos la patria orgullosa, queridos judíos, podremos llamar. Y nos vemos la vida de vosotros, sin descanso a su vez. O Salud, O Salud, O Salud, O Salud. Saludemos la patria orgullosa, queridos judíos, podremos llamar. Saludemos la patria orgullosa, queridos judíos, podremos llamar. La patria orgullosa, queridos judíos, podremos llamar. Saludemos la patria orgullosa, queridos judíos, podremos llamar. Señoras y señores, ¡Escurso! ¡Golos a Dios! Guardemos un minuto de silencio en honor a los héroes de la patria. Señoras y señores, ¡Apreción! ¡Five! ¡Golos a Dios! 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 Ministerio de la Defensa Nacional, Acuerdo número 222 de fecha 16 de diciembre de 2016 y Acuerdo número 40 de fecha 22 de febrero de 2017, que literalmente dice, el órgano ejecutivo en el rango de la defensa nacional de conformidad a lo establecido en la directiva número 124 de 2007 para regular la nominación de unidades e instalaciones militares y promociones de oficiales de las escuelas de formación de la Fuerza Armada. ¡Golos a Dios! 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 memorable para Santa Católica, para el Departamento de la Paz y por qué no decirlo para el país interno. La tercera estrofa de nuestro himno, de nuestro sagrado himno nacional, tiene unas palabras que con justa razón se pueden aplicar al general Rafael Eduardo y el himno. Todos son abnegados y fieles al prestigio de Pedro y Cualdor, con que siempre serán obreros de la patria salvadoriano. Santa Católica ha sido una de una plena de grandes ciudadanos que han aportado con su pensamiento, con sus obras, con todas sus realizaciones, han aportado mucho la historia patria. Encabeza esa lista el periferio del doctor José Simeón Karen y Villacorta. Aquí en esta tierra también nació don Juan Vicente Villacorta, prócer de la independencia, don José Ramírez Villacorta, quien fuera llamado el padre de las instituciones en el Salvador. Y con gustos y merecidos méritos, el general Rafael Osorio Guido se encuentra también en esas playas de grandes ciudadanos que tuvieron más y más de oro en la historia de nuestro querido país. El general Rafael Osorio Guido nace en el año de 1858 en esta tierra virulenta y su vida está llena de grandes realizaciones. Aquí recibe sus primeras letras, aquí tengo yo un libro que hemos rescatado, escrito también por un viruleno que se llama Incones y Maestros del Salvador, escrito por el profesor Saúl Flores. Y dentro de este libro se encuentra registrado que el general Rafael Osorio Guido recibió sus primeras enseñanzas, sus primeras letras aquí en Zacatecoluta. A la edad de 14 años se convierte en inscribiente de la Academia Municipal, o sea, él tuvo un paso por la Academia Municipal de Zacatecoluta. Llega con la media de los tiempos a estudiar en la escuela normal para hacer por los otros. Es así como su primer trabajo lo desarrolla en la Escuela de Varones de Zacatecoluta. Y un tiempo después de haber iniciado esa labor, y aquí viene uno de los aportes fundamentales fundamentales que hace el general Rafael Osorio Guido en aquella época de docentes, junta el Liceo de la Paz. Está registrado en la historia como el primer centro educativo privado de Zacatecoluta y del Departamento de la Paz. Este es un nombre que recoge el nombre de nuestro departamento, pero también el de ese valor tan importante que es la paz. Un aporte fundamental que hace nuestro personaje, al que este día se está vendiendo un merecido tributo al fundar el Liceo de la Paz. Dice don Saúl Flores que el general Rafael Osorio Guido estaba agotado de un espíritu emprendedor. Tenía una fuerza vital enorme. Y en cada uno de los cargos que él desempeñaba, ponía su mejor esfuerzo, su mejor conocimiento para ejecutarlo con excelencia. Él siempre buscó servir a su parte de cualquier perspectiva, hacerlo de la mejor manera posible. Se convierte en diputado de la República. Tiene que ser diputado durante dos periodos. Y en ese tiempo, he nombrado gobernador del Departamento de la Paz. Y aquí vamos a mencionar otro de los aportes fundamentales que hace nuestro personaje. Había comenzado, quien nos precedió en la gobernación del Departamento de la Paz, la introducción del agua potable a la ciudad de Zacatecoluca. Y resulta que el nuevo gobernador, don Rafael Osorio Guido, no solo retoma el proyecto, sino que lo finaliza, lo concluye. Y Zacatecoluca logra tener el agua potable bajo el mandato como gobernador departamental de general Rafael Osorio Guido. Y aquí coincide con otro hecho histórico muy importante. En el año 1884, que fue el año en que se introdujo el dictamen a Zacatecoluca, se inaugura o se emplaza la plaza de los nocturnos que le tenemos actualmente en la plaza cívica de Zacatecoluca. Y fue un regalo que hizo el doctor Rafael Sativa, médico de profesión, presidente de la República en aquel tiempo. Se la da a Zacatecoluca como un símbolo que iba a rememorar por todos los tiempos la introducción del agua potable en esta periodo de ciudad. Como vemos, aquí con Bergen, presidente de la República en aquel momento, se generó el padre Osorio como gobernador. Y un símbolo que iba a ser permanentemente, lo que se ha recuperado hace poco, hace pocos años, la fuente de Nosturno, que para nosotros tiene un símbolo de Nosturno. Un símbolo delitario de nuestra ciudad. Un símbolo también de la introducción de ese proyecto y que rememora igualmente los 40 años de la fundación de Zacatecoluca de la República. Para que hicimos aportes, sin duda, lo que vio el general Rafael Osorio, desde el punto de vista de su vida civil. Un hombre de honor, un hombre que trabajó incansablemente por el engrandecimiento de su patria y que en el momento en que le tocó cumplir su deber de defender la república, ofrendó su vida en los sectares de la patria para evitar que fueran asignados del suelo nacional. En ese tiempo en que necesitábamos identificarnos con nuestros grandes valores, con nuestros grandes hombres y mujeres, el general Rafael Osorio vino ese símbolo para las nuevas generaciones, ese símbolo para los niños y las niñas, ese símbolo para la voluntad y el símbolo para los servidores públicos que debemos generarnos en el cumplimiento de nuestras tareas del ángel pueblo. Ya para terminar, el general Rafael Osorio vino a los servidores públicos y que Dios pueda decirse lo mismo que en la nota natrológica cuando falleció el profítero y doctor José Siñón Plana en su misión. Que Dios haya premiado sus virtudes y que la posteridad venere sus cenizas. Muchísimas gracias y una bendiga a todos. señor Alcalde Municipal de Zacatecoluca, doctor Francisco Salvador Iresi Morataya y demás alcaldes del Departamento de la Paz que nos acompañan. Señora Gobernadora Departamental de la Paz, licenciada Doris Yanira Barabona Grito. Señor Jefe del Estado Mayor del Conjunto de la Fuerza Armada, General de División, Félix Edgardo Núñez Escobar. Señor Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada General de Brigada, Alirio García Flamenco Sevilla. Señor Inspector General de la Fuerza Armada General de Brigada, Luis Walter Ortiz Medina. Señor Comandante del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada. Señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Señor Comandante del Comando de Educación Militar Coen. Señor Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Señores Directores, Comandantes de las diferentes unidades militares. Señor Oficiales Superiores, Oficiales Subalternos, Suboficiales, Personal de Tropa, Personal Administrativo, Banda de Música Militar, Distinguidos Militados, Alumnos y Maestros de los diferentes Centros Escolares que nos acompañan. Amigos de la Prenta. En esta ocasión, mis palabras van a ser un tributo a un héroe poco conocido en nuestra historia militar. Un héroe nacido aquí en Zacateco, Lucca, que laboró para beneficiar a los pobladores de su ciudad natal y que también defendió con honor y valentía la integridad de nuestro territorio y la soberanía de nuestra República. Y no le importó ofrendar su vida por ello. El General Rafael Osorio dijo, tal como lo escuchamos, falleció un 2 de abril de 1885 en la Cuenta Batalla de Chanchuapa, defendiendo el honor nacional. El General Osorio trabajó durante toda su vida civil intensamente para beneficiar a Zacateco, Lucca y para el Departamento de la Paz. Fue pedagogo, tal como escuchamos, que estableció además de las escuelas que se mencionaron, el Colegio de la Concordia, aquí en Zacateco, Lucca, el cual se mantuvo durante varios años, hasta que él se retiró para ocupar la Gobernación Departamental. Antes de tener el grado de General en el Ejército, Rafael Osorio, hijo, fue diputado de la Asamblea Nacional en varias ocasiones. A mediados de la década de 1870, Centroamérica en particular y la República de El Salvador atravesaron por los momentos más peligrosos de su historia independiente. Cuando el gobernante de Guatemala, el General Justo, Rufino Barrio, llamado también el Reformador, decidió emprender una gran campaña militar para colocar por medio de la fuerza a los pueblos centroamericanos bajo su poder y bajo la hegemonía de Guatemala con la justificación de reconstruir la patria grande. El General Justo Rufino Barrio dio a conocer el decreto de Unión Centroamericana un 28 de febrero de 1885. Justo Rufino Barrio se autonombró supremo jefe militar de Centroamérica en esa época. El gobierno de Honduras y algunos connotados hombres salvadoreños y militares también se subordinaron a la voluntad del General Barrio, pues ellos creían en ese proyecto de unificación centroamericana. Y le prestaron su colaboración, mientras los gobiernos de Nicaragua, Costa Rica y El Salvador se unieron para resistir con las armas al poderoso ejército guatemalteco, que quería, como dije, unificar Centroamérica bajo la hegemonía de la que antes fue la Capitanía General. El ejército guatemalteco era mucho más numeroso y mejor armado que el resto de los ejércitos centroamericanos. Y en esa época amenazaba y se acercaba a la República Salvadoreña. Los ejércitos de Costa Rica y Nicaragua coordinaron sus operaciones para en el paralizar las fuerzas militares de Honduras, que apoyaban a Guatemala y amenazaban el oriente salvadoreño. Nicaragua en esa época movilizó mil hombres a la frontera con Honduras para ayudar a proteger el Salvador y sumarse a esa resistencia que los salvadoreños estábamos haciendo. Una columna del ejército costarricense, integrada por más de mi nombre, marchó desde San José y arribó a la frontera hondureña-nicaragüense, ingresando al territorio hondureño por el sector del Corpus, en el departamento de Choloteca, para apoyar al Salvador y sumarse también a los esfuerzos de movilización que había realizado en Nicaragua. El ejército hondureño, aliado de Guatemala, pedía su cuantel general en Choloteca. A pesar del apoyo de sus aliados costarricenses y nicaragüenses, el ejército salvadoreño recibía el impacto directo del poder militar guatemalteco, con un ejército de más de 14.500 hombres. Los salvadoreños éramos aproximadamente 3.000 y de estos 14.000 hombres que tenía Guatemala, 8.000 se enfilaron directamente a El Salvador, en la ruta que conducía a Chachoapa, donde se encontraban los salvadoreños, en un aclincharamiento de defensa, para resistir el embate de la superioridad numérica del ejército guatemalteco. Otro grupo y otra columna de soldados guatemaltecos ingresó por Honduras, avanzando desde Chiquibula, de manera conjunta con las tropas hondureñas que apoyaban a Guatemala, para amenazar y entrar por el departamento de Chalatenango. La prensa de los países de la región cubría los acontecimientos, y los aliados contenían el aliento esperando el violento choque con los ejércitos de Guatemala, que eran superiores a los nuestros. Por lo tanto, nos unimos para proteger las fronteras comunes de nuestro país. La guerra de 1885 amenazaba con convertirse en una gran guerra regional, una guerra de proporciones nunca vista aquí en el área. El gobierno mexicano del general Gospirio Díaz, que tenía simpatía por el ejército salvadoreño y tampoco le convenía el fortalecimiento de Guatemala, movilizó tropas a la frontera de Chiapas, con Guatemala amenazando ingresar e invadir Guatemala. Esto generó que se dividieran más las tropas guatemaltecas y movilizaran otras columnas hacia la frontera guatemalteco-mexicana. Esto ayudó a librar la presión que estábamos recibiendo nosotros del empate y del ímpetu de las tropas guatemaltecas que estaban ingresando a El Salvador. Entre los valerosos defensores de la plaza de Chalchuapa, donde se encontraban a pincherar las tropas salvadoreñas, se encontraba el general Rafael Osorio Hijo, al frente de su brigada. Las primeras acciones de armas se dieron en el área general de Los Cocos y San Lorenzo y favorecieron a los guatemaltecos que tenían superioridad numérica. Pero el grueso del ejército salvadoreño situó su principal línea de resistencia a las alturas de Chalchuapa, ocupando la mayor parte del centro de la ciudad. Los guatemaltecos concentraron sus fuegos de artillería y sus ataques contra la posición salvadoreña de Casa Blanca. Casa Blanca era el lugar donde se encontraba el puesto de mando de las tropas salvadoreñas. Y en realidad era una casa grande pintada de blanca, por eso le llamaban Casa Blanca. En dicho sector, pereció heroicamente en primera línea el general Rafael Osorio Hijo, resistiendo los ataques guatemaltecos. Otros jefes militares salvadoreños también perdieron la vida en aquella batalla justo al general Rafael Osorio Hijo. Cuando los guatemaltecos presionaban fuertemente las posiciones salvadoreñas, un gran acontecimiento fortuito sucedió en el marco de esa batalla y contribuyó de alguna manera a fortalecer las posiciones y la resistencia salvadoreña. Y es que el general Justo Rofino Valle asumió que era el presidente de Guatemala, asumió el mando del afamado batallón Jalapa, que se le estaba insubordinando al coronel Antonio Girón, es decir, el presidente de Guatemala vino y asumió el mando de ese batallón. Pero se aproximó demasiado a las líneas salvadoreñas y un disparo furtivo le dio en el corazón y lo mató instantáneamente y cae en su caballo. Esa situación desmoralizó a las tropas guatemaltecas, más el contraataque de las fuerzas salvadoreñas hicieron que Guatemala se replegara con sus ejércitos. Acongojados y demoralizados por la muerte de su cabrillo, este ejército invasor guatemalteco se retiró del campo de batalla de Chanchuapa, pues su ataque fue infructuoso a las fortificaciones de Catablanca, dejando tendidos en los campos de batalla una gran cantidad de soldados. Se calcula que fueron aproximados 1.500. La Fuerza Armada salvadoreña, hoy y siempre orgullosa de sus tradiciones históricas, honra este día a este ciudadano general Rafael Osoño, hijo meritísimo de Zacatecoluca, valiente jefe militar, patriota agnigado y militar undoloroso, designado y honrado su nombre aquí en este destacamento militar número 9 y a partir de este momento llevará por la eternidad el nombre de este general Rafael Osorio, hijo. Es así que la Fuerza Armada del Salvador cumple su deber de conservar la memoria histórica de este verbo de nacional, conservando su legado para que las futuras generaciones nunca lo olviden. Yo quisiera que el ejemplo del general Rafael Osorio, hijo, y de los heroicos defensores de la patria en aquel año 1885, inspire nuestros pasos e ilumine el espíritu de cada uno de los miembros de nuestra gloriosa Fuerza Armada en el cumplimiento de nuestro sagrado deber de salvaguardar los intereses de nuestra patria y defender la soberanía y la integridad territorial cuando así lo requiera el país y así como nos hemos comprometido, aún a costa de nuestra vida. Muchas gracias. 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 Un, dos, tres, dos, dos, tres, dos, cuatro, 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 tres, dos, cuatro.